¡Vamos a los paraeños! Desde la provincia de la Azulay, Cantón Guaraseo, presentamos al grupo de danza Proyección Portilórica Ni... Madre y eso... Tanto, cultura y tradiciones ¡Vamos a los paraeños! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.